de cuatro y mi pregunta es con qué sensación se queda después de esta derrota en el volcán, son dos fechas, seguramente todavía la idea no queda al 100% o cómo va en ese proceso de hacerles entender a sus jugadores y quisiera abordar un tema rápido nada más, el tema del arbitraje, lo vimos constantemente protestando, se lleva una tarjeta de administración, no le gustó realmente el arbitraje esta noche, gracias. Buenas noches a todos, vivo así el fútbol, vivo así los partidos, no le dije nada al árbitro para que me saque una tarjeta amarilla, la verdad que no la entendí, pero vivo así, es mi forma de entrenar y de vivir este deporte. Y con respecto al partido, el partido me gustó muchísimo, muchísimo, no me queda por el resultado si hay la idea o no la idea, el equipo jugó un muy buen primer tiempo, tuvo casi siete situaciones claras de aproximación para poder definir en el primer tiempo, tuvo creo que cuatro o tres en el segundo, si no me quedo corto, tenemos que ajustar siempre, ganando o perdiendo, no cambia el resultado de lo que uno quiere o pretende en los entrenamientos y en los partidos. El equipo me gustó, estuvo muy bien, muy bien en todo lo que fue la fase de presión, en la parte de juego porque generamos situaciones y teníamos el control del partido durante el primer tiempo, después en el segundo, el inicio nos costó, nos metimos un poquito más atrás, que después corregimos y empezamos a tener más alturas para poder jugarlo y en un detalle ellos llegaron e hicieron el gol. Bien, vamos con Federico Olvera de Radio 13. Gracias Omar, buenas noches. Fernando, Federico Olvera para la Mejuela de Radio 13. Fernando, ¿cuál es el sello, digamos el estilo, el modelo de juego que le quieres, que pretendes darle al Guadalajara y qué sabes de la llegada del Chicharito, qué tan cerca está esta contratación? Lo dije hace una semana que de jugadores que no estén no puedo opinar, una vez que estén puedo opinar de los jugadores que estén a disposición. Y el estilo a veces es una pregunta que siempre terminamos en lo mismo, acá hay que tratar de hacer un gol más que el rival, el estilo, ¿cuál es el estilo? De tener posición cuando el equipo te permite tener posición, de ser directo cuando el equipo rival te permite ser directo, de finalizar por centro cuando el rival vemos una debilidad por centro, cuando tenemos que finalizar por dentro, va cambiando, va cambiando. Hay unas bases, hay una forma de jugar que es tratar de tener el balón, de cuidarlo y de generar situaciones a partir del juego que uno pretende. Y creo que el equipo hoy lo hizo. Siguiente pregunta, Luis Castillo. Hola Fernando, buenas noches. Con lo que nos describes de lo que hoy pasó con tu equipo, ¿te vas un poco frustrado? ¿Te vas pensando que seguramente merecía más esta noche el equipo? A ver, frustrado no, porque la verdad que es el segundo partido del campeonato, seguimos en crecimiento, hubo muchas mejoras del primer partido a este. De merecimientos, y a veces, esto es un juego, a veces ganas sin merecerlo, a veces ganas mereciéndolo, y a veces lo perdés también mereciéndolo, pero no me quedo en eso. Me quedo en las cosas buenas que hizo el equipo. Sí que hay que corregir algunos detalles, hay que seguir, pero creo que en líneas generales el partido fue bueno. Sergio. Gracias Omar. ¿Cómo estás Fernando? Sergio Triuño para Fox Sports. Primero, preguntarte de Cahuel. Creo que deja buena sensación, acaba de llegar prácticamente y hoy tuvo un par de oportunidades importantes. Y hasta ahorita, ¿qué ha sido para ti esta estancia en México? ¿Cómo has visto el fútbol mexicano en lo poco que llevas aquí? A ver, estaba para jugar, creo que un poquito en menos tiempo del que jugó, por la preparación que nosotros creemos que es para él lo mejor. Entró muy bien, se acopló muy rápido a todo el grupo, y eso es lo importante, y era un partido que por ahí iba a tener esa característica que tiene él, de tener espacio y poder concretar a esas situaciones de ataque. Y con respecto, a ver, es un fútbol que me gusta, por eso estoy aquí. Me gustan los equipos que proponen, me gusta la intensidad que hay, me gusta que se pueda jugar, pero bueno, lamentablemente, hoy nos vamos con una derrota y estoy triste y con bronca. Siguiente pregunta, Alfondo. Buenas noches, profesor Gabo, Pedro García del periódico El Horizonte. Vimos dos equipos de Chivas muy distintos, tanto en el primer tiempo como en el segundo. ¿Qué sensación le deja el equipo del segundo tiempo? ¿Será acaso esa la cara que vamos a ver de Chivas durante el torneo? Muchas gracias. ¿Cuál es la mejor o cuál es la peor de la cara? No la entendí la pregunta, disculpe. Yo considero que, se considera que Chivas jugó un mejor segundo tiempo. En el primero lo vimos un poco trabado. Tuvimos siete situaciones de aproximación de gol en el primer tiempo. Perdón, eh, disculpe mi parecer, yo lo vi mucho mejor en el primer tiempo. Los primeros 15 del segundo tiempo no me gustó, no me gustó. Los primeros 15, pero no es que no me gustó, sino que nos posicionamos a defender y dejamos mucha iniciativa al rival. Y después sí, el equipo volvió a tener, pero creo que fue después del gol. También pasa por una situación de un marcador en contra que el equipo siguió yendo a buscar. Eso me gustó. A mí me gustó más el primer tiempo que el segundo. Héctor. Gracias. Gracias, profesor Héctor Tello de ESPN. Pareciera que por el poco tiempo en el que tiene por trabajar al equipo, la parte más fina por mejorar sería la definición, porque el equipo tiene volumen de juego, tiene llegadas. ¿Qué tanto le preocupa que hoy la gente que tiene disponible en el área, Macías que viene reapareciendo después de larga lesión, caso de Codwell que viene a acoplarse, una posible contratación que todavía no termina por cerrarse? ¿Ve todavía muy endeble esa parte de poder concretar resultados en base a una posición que quizás todavía está un poco más floja? No solo la posición del centro delantero creo que es el que define. También tenemos situaciones de remate en media distancia con los internos, tenemos posibilidad de centro con los laterales, entonces es todo un trabajo en continuo, obviamente generalmente el que finaliza es el delantero centro, pero tenemos que trabajar para tratar de tener esa justeza que tuvimos en el primer partido, tuvimos muchas situaciones que también hemos fallado, en el segundo partido también nos ha pasado lo mismo, trabajaremos como hemos trabajado esta semana para seguir mejorando y que cada futbolista tenga la capacidad de poder resolver determinadas circunstancias de juego, independientemente si es un centro delantero, si es un interno, si es un defensor. Última pregunta Rubén. Gracias Omar por acá. Fernando, Rubén Maguer para Aposta Deportes. En tu juicio o balance, ¿dónde acomodarías esta derrota? ¿Es más por lo que le falta al Guadalajara trabajar el tiempo con tu idea de trabajo o porque hoy terminas por enfrentarte a Tigres que es uno de los rivales más fuertes que hay en la liga? A ver, es una derrota del campeonato. El partido, yo no lo analizo del resultado porque si lo analizamos del resultado es muy fácil, ganás es bueno, perdés es malo, entonces no lo analizo desde el resultado. Si lo analizo que tuvimos un crecimiento muy grande, desde la primera jornada esta tuvimos un crecimiento que vamos a seguir en crecimiento, que trataré de que el equipo siga creciendo, que obviamente necesitamos ganar porque esto es un juego que necesitas ganar, esto está claro, pero creo que desde la forma que los chicos lo están insistiendo dentro del campo, de la forma que lo están jugando, creo que no tardará en llegar la victoria. Tenemos que trabajar para eso y no la pongo en ningún lugar, soy sincero, no la pongo en ningún lugar. Es la primera derrota mía, así que desde que estoy acá trabajaremos para que el próximo partido podamos tener una victoria. Gracias a Fernando Gago.